¡Nos hacemos las leyes antelaborales que pretenden anular los derechos de los trabajadores que han costado históricas jornadas de lucha y nosotros tenemos el moral de definirlo. Nos hablan de la RIA, donde quieren incluir las gratificaciones de julio y navidad Quieren incluir las comisiones colectivas Y por lo tanto desaparecer las gratificaciones de navidad y 28 de julio Desaparecer la elección colectiva Eso pretende esta señora, porque responde a los intereses del capital A los intereses de los empresarios Que están bajo el modelo económico neoliberal salvaje, escotador Se pretende iniciar un cese colectivo de trabajadores para votar a las calles